Hola, muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas aquí con nosotros directamente desde Zoom y a las personas que nos están viendo desde nuestras transmisiones en Facebook y en YouTube también. Antes de comenzar, me gustaría realizar una prueba de audio para verificar que todos pueden escucharme correctamente, así que les pido que si nos acompañan desde aquí en Zoom, aprieten la manita que tienen en el panel de herramientas para confirmarme que me escuchan correctamente. Ok, perfecto, veo varias manitas ya alzadas, les agradezco su confirmación. Ahorita le voy a pedir a la persona que va a ser encargada de impartir el webinar de hoy, en este caso es Alejandro Martínez, que también hable por favor, para que le confirmen que de igual forma lo escuchan y visualizan la presentación correctamente. Alex, ¿nos apoyas por favor? Sí, muchas gracias Dani, muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar, espero que no tengamos problemas de audio. Excelente Alex, te agradezco mucho, quiero mencionar que si en algún punto llegaran a tener alguna intermitencia, algún problema con el audio o con la visualización de la presentación, por favor siempre nos compartan cualquier duda o cualquier cosa a través del chat que tenemos aquí disponible, ya sea aquí en Zoom o en las réplicas de las transmisiones que tenemos en vivo. Les agradezco a todos su participación, vamos a comenzar de una vez con el webinar de hoy, antes que nada quiero mencionarles que este webinar está siendo grabado por si posteriormente quieren volver a visualizarlo o compartirlo con alguna otra persona, va a estar disponible la grabación y se lo voy a mandar a todos los inscritos que veo que están conectados y de igual forma a las personas que no pudieron acceder. Les agradezco su participación el día de hoy en este webinar de cinco hacks para administrar efectivamente tu restaurante, espero que les guste mucho, el webinar de hoy lo va a impartir una persona muy capacitada en este tema a la cual cualquier duda o cualquier pregunta que pueda surgir, por favor siéntense con toda la confianza de compartirnos sus preguntas aquí directamente en el chat o a través de la sección de preguntas y respuestas, Alejandro Martínez nos va a estar acompañando el día de hoy, él va a ser la persona que va a estar impartiendo este webinar que es especial para restauranteros y espero que les guste mucho. Muy bien, muchísimas gracias Dani, pues comenzamos con este nuevo webinar, antes que nada muchas gracias a Subrestaurant por la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes, muchas gracias para las personas que ya nos han acompañado con otros webinars anteriores y sobre todo pues aquí muy emocionados porque estamos a punto de comenzar la nueva versión o más bien la segunda edición de nuestro programa para aumentar la rentabilidad de tus restaurantes de los cuales hablaremos al final, pero precisamente el tema es este, ¿no? ¿Cómo administramos adecuadamente nuestro negocio? ¿Cómo administramos nuestro restaurante de una manera correcta y sobre todo que nos ayude a generar la rentabilidad que estamos esperando del negocio donde muchas veces colocamos nuestros ahorros de vida, donde muchas veces llegamos con una responsabilidad importante de mantener el negocio a flote? Precisamente estos cinco hacks o cinco comentarios generales de cómo haremos para tener un mejor, una mejor administración, son temas o son subtemas que vemos en el programa para aumentar la rentabilidad de tu restaurante y donde vamos a irlos desarrollando como mucho más ampliamente, ¿no? En este caso, en esta hora que tenemos por delante, vamos a platicar precisamente de qué hacer para que nuestro negocio mantenga la rentabilidad necesaria y demos los mejores resultados dentro del restaurante. Cinco hacks. El primero, antes que cualquier otra cosa, el primero que siempre manejamos con nuestros clientes es organiza tu equipo de trabajo. Sé que son de alguna manera ideas generales, pero de verdad que tienen muchísima importancia cómo organizamos a nuestro equipo de trabajo para poder llevar una administración adecuada. Y empecemos por el principio. ¿Qué es la administración? La administración, entendámosla como una ciencia práctica y normativa que establece con precisión lo que debe ser. Eso es muy interesante porque al final de cuentas el trabajo del administrador es adelantarse un poquito a la operación. El trabajo del administrador es analizar los resultados, los indicadores de productividad del negocio y, sobre todo, definir un deber ser, ¿no? Cómo debe de manejarse o cómo deben de manejarse ciertas áreas, ciertos departamentos dentro del restaurante que nos ayuden a hacer lo más rentable. Y entonces, este deber ser de la administración, obviamente, es un presupuesto, es un objetivo que nos va a ayudar a obtener los resultados de máxima eficiencia por medio, obviamente, de la coordinación de las personas, las cosas y los sistemas que forman parte de una empresa. Entonces, administrar, antes que otra cosa, significa establecer cómo debe de ser, cómo debe de operar el negocio, es establecer cuánto debe darnos de rentabilidad, ¿ok? Y entonces, generar a través de las acciones físicas en la operación, que esto suceda. Por lo tanto, el administrador, lo primero que tiene que hacer es organizar, precisamente, cómo tiene que ser. Pero para saber cómo tiene que ser o hacia dónde va a llegar el restaurante, necesitamos hacernos una pregunta muy, muy importante que, de verdad, yo les pido que en un momento de definición importante en su negocio, se pregunten esto, y es, ¿quién está dirigiendo la empresa? ¿Por qué alguien va a dirigir la empresa? Siempre, de alguna manera. Y debo decirles que en muchos sentidos, el éxito, el desarrollo y el crecimiento de una empresa restaurantera, y en realidad cualquiera que ésta sea, depende de los hombres y las mujeres que la dirigen. En realidad, no importan los recursos muchas veces con los que contamos, siempre y cuando se administren y se dirijan adecuadamente. Es muy fácil, es muy fácil administrar la abundancia. Cuando tenemos gente, cuando tenemos clientes asiduos, cuando tenemos ya una historia, una marca bien definida, es fácil administrar la abundancia. El problema, como lo vimos muchos de nosotros durante la pandemia, es cómo administramos la carencia, cómo administramos la falta de ventas, cómo administramos las limitaciones sanitarias, cómo administramos la desconfianza de nuestros clientes, no en nosotros, pero sí en salir a la calle y enfrentarse a esta situación de la pandemia de COVID. Entonces, es muy importante saber quién está administrando la empresa. Y obviamente, tú como empresario o tú como dueño, eres la dirección que está administrando esta empresa. Y las personas que tienes a tu lado, esas manos derechas, manos izquierdas que trabajan con nosotros, ellas, junto contigo, están dirigiendo la empresa. Entonces, es muy importante que antes que otra cosa, organices las funciones y organices, digamos, las responsabilidades de cada uno de nuestros colaboradores de mayor importancia. Me gustaría que tomáramos en cuenta este comentario o esta frase de Dale Carrilla, que dice, la verdadera habilidad del director no consiste en saberlo todo, sino en seleccionar a un grupo de ejecutivos que sepan más que él y saberlos dirigir. De esta manera, el director obviamente debe de conocer cómo funciona su empresa en todos sentidos, sin embargo, el director, una de las decisiones más importantes que tiene que tomar es saber con qué grupo de ejecutivos, con qué grupo de personas van a dirigir la empresa, ¿no? Y en este sentido, una de las primeras consideraciones que tenemos con nuestros clientes y que deberían tener ustedes en sus propios negocios, es establecer, obviamente, un organigrama que nos permita definir adecuadamente cuáles son las responsabilidades de cada uno de nosotros. Quiero comentarles que muchos de nuestros clientes llegan a la consultoría precisamente buscando un ordenamiento, buscando una mejora administrativa dentro de sus negocios. Y el mayor o el más común error que tienen los empresarios es que todos lo quieren hacer ellos o que realmente no tienen una definición clara de las responsabilidades de su equipo de trabajo. Quiero que veamos este pequeño organigrama. Sin duda, hay siempre una dirección general. La dirección general, dependiendo obviamente del tamaño de tu empresa, puede recaer en un director que se contrata específicamente para poder llevar la dirección general de tu negocio o recaen ustedes mismos. Si no hay un director, los directores son ustedes. O sea, y como empresarios deben de saber que la dirección también es una responsabilidad y también tiene acciones que realizar durante la operación del negocio, obviamente durante su existencia de negocio para que éste funcione adecuadamente. La dirección como tal generalmente son estas personas o estos empresarios que van buscando el crecimiento de su marca y sobre todo que están buscando la rentabilidad de este negocio. Esta dirección generalmente tiene dos brazos directos de trabajo. Una parte es la gerencia administrativa o la persona que se encarga de la administración del negocio y otra es la gerencia operativa, ¿no? Como decimos, el responsable de la operación del restaurante. Y desde entonces, desde entrada, hay que distinguir cuáles son las funciones y las responsabilidades de cada uno de estos dos encargados, ¿no? O gerentes que tenemos. Recuerden mucho que la gerencia, ¿no? Como lo hemos dicho en otros webinars, la gerencia resulta ser siempre como un tipo de bisagra, ¿no? Una bisagra es un elemento que une una puerta a una estructura que es una casa. Entonces, la estructura general, el cómo debe de ser, lo define la dirección de la empresa, por supuesto, el qué propuesta gastronómica tenemos, en qué tipo de servicio vamos a tener, en fin. La dirección del negocio lo define, sí, claro, la dirección, el empresario. Sin embargo, los gerentes, tanto administrativo como operativo, son estas personas que hacen que esa dirección, que ese planteamiento de los estándares de calidad en productos, servicios e imagen, se lleven a cabo realmente en las sucursales. De ahí que el primer hack es, precisamente, organiza tu equipo de trabajo y define cuáles van a ser las funciones del gerente administrativo y cuáles van a ser las funciones del gerente operativo. En este sentido, quiero comentarles que el gerente administrativo, antes que otra cosa, se dedica, precisamente, a llevar ciertas responsabilidades importantes que tienen que ver con los ingresos y los egresos del restaurante, mientras que el gerente operativo se encarga, sobre todo, de hacer que los diferentes departamentos del negocio funcionen correctamente. Para tener las personas correctas en estos puestos correctos, sobre todo, de entrada, pensando en la gerencia administrativa y la gerencia operativa, es necesario elegirlos con sabiduría. El director va a ser tan bueno o tan malo como estas personas o estos colaboradores de los cuales se va a rodear, ¿ok? Entonces, hay que elegirlos bien y, sobre todo, pensar si realmente estas personas cuentan con las habilidades necesarias para cumplir con sus funciones. Es decir, todos los gerentes o todos los puestos que tenemos dentro del restaurante tienen ciertas habilidades que requieren desarrollar o que requieren tener precisamente para hacerlos. Estas dos personas, tanto el administrador como el operador, tienen habilidades muy, muy distintas. Y uno de los grandes errores que tenemos como directores o como empresarios es pensar que ciertas personas que no tienen las habilidades necesarias, por ejemplo, para operar, es decir, habilidades tan importantes como es el liderazgo del equipo de trabajo y que no la tienen, pensamos que las van a tener a lo largo del tiempo, es decir, que con capacitación, con entrenamiento, lo vamos a tener. Y es verdad, es verdad que esto puede suceder, solamente que la curva de aprendizaje puede ser muy larga. Entonces, si tú vas a abrir un restaurante, por ejemplo, que ya vas para apertura, abrir un restaurante o si ya tienes un restaurante operando, lo mejor es que puedas definir precisamente a estos dos colaboradores de acuerdo a las habilidades que tienen. Las habilidades generalmente que estamos buscando en nuestros gerentes, tanto operativos como administrativos, son de tres tipos. Primero viene la habilidad técnica, es decir, pensemos ahorita de entrada, hagamos un pequeño ejercicio mental, pensemos en el restaurante que estamos operando y pensemos realmente quién es la persona encargada, como ya lo dijimos, como lo vimos hace un momento en el organigrama. ¿Quién es la persona encargada de que suceda todo dentro de la operación? Es decir, ¿quién es la persona encargada que maneja, por ejemplo, a los meseros, a los garroteros, al servicio de hostes, etcétera? ¿Quién es esta misma persona que maneja, por ejemplo, todo lo que es la cocina, el chef, los servientes de cocina, las producciones y demás? Y, por supuesto, que maneja la barra, ¿no? El modelo de servicio y el modelo de administración de barra. Esta persona, este gerente operativo, generalmente necesita conocer perfectamente todos los departamentos operativos que existen. Es decir, no podemos poner a un gerente operativo que desconozca, por ejemplo, cocina, ¿no? Y eso es algo que nos sucede muy a menudo, ¿sabes? Queremos que un operador maneje el restaurante al 100%, pero, por ejemplo, nunca lo hemos metido a capacitarse a cocina, o no conoce siquiera, o no ha tenido experiencias previas en su vida como administrador de una cocina. Sin embargo, esas experiencias, esas habilidades del gerente operativo no son iguales a las del gerente administrativo. El gerente administrativo es una persona que necesita tener experiencia y otras habilidades. Por ejemplo, pensemos, perdón, pensemos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con tesorería, con rentabilidad, con contabilidad, con compras, con recursos humanos. El gerente administrativo maneja otro tipo de procesos, ¿no? En este sentido, pensemos, volvemos un poquito a las habilidades que necesita cada uno de nuestros gerentes. En la habilidad técnica, por ejemplo, si hablamos del gerente operativo, las habilidades técnicas que debería de manejar es, obviamente, servicio a mesa, atención al cliente, manejo de equipos de cocina, manejo de mantenimiento, etcétera, etcétera. Son habilidades técnicas que vas aprendiendo a través, obviamente, de la experiencia que tienes. Si ya pasaste por puestos como cocina, pues, obviamente, irás aprendiendo actividades de cocina. Si ya pasaste por puestos de caja, irás a aprender a hacer un corte de caja, manejar el sistema operativo, etcétera. Las habilidades técnicas las aprendemos a través de la experiencia que tenemos en nuestros negocios. Sin embargo, no es solamente las habilidades técnicas lo que nos dan, lo que nos hacen un gerente operativo. También hay que desarrollar habilidades humanas. Y estas habilidades humanas tienen que ver con la dirección de tu equipo de trabajo. Tienen que ver con que sepas hacer un briefing y levantar a tu equipo cuando están pasando por una racha. Tienen que ver con transmitirle los objetivos de una manera apasionada para que todos busquen la calidad. Y, sobre todo, tiene que ver con el liderazgo y con el ejemplo que tú puedes ser ante todo ese equipo de trabajo. Por eso, el gerente operativo debe de ser una persona completamente profesional en todos los sentidos. No solamente en la técnica, no solamente que tenga mucho tiempo ya trabajando en esto, sino que también sepa cómo dirigir equipos de trabajo. Y, además de ello, hay una tercera habilidad que es la habilidad conceptual. La habilidad conceptual tiene que ver con organizar o con desarrollar estrategias de mejora para los diferentes departamentos. Una habilidad conceptual significa no solamente saber cómo se define el consumo promedio por comensal, sino significa saber qué estrategias o qué campañas puedo generar con mi equipo de trabajo para mejorar el consumo promedio por comensal, por ejemplo. Entonces, las habilidades técnicas tienen que ver mucho con la formación y con la experiencia. Las habilidades humanas tienen que ver con tu ética personal, con tu ética profesional y, sobre todo, con tu pasión y liderazgo. Y las habilidades conceptuales tienen que ver precisamente con la forma en la que tú respondes, en la que eres responsable a las situaciones que suceden en el día a día en el restaurante. Habilidad conceptual es saber qué hacer con un cliente quejoso que está teniendo un mal momento en tu restaurante. Esa es la habilidad conceptual. Piensen ustedes cuántos de nuestros gerentes de pronto tienen un problema en una mesa y lo que hacen es mandan al mesero y ellos van y se ocultan ahí atrás. ¿Por qué? Porque no saben o no tienen estas habilidades humanas y conceptuales para poder hacer frente a las quejas de nuestros clientes. Y entonces, es cuando yo te pregunto a ti, empresario, dueño del restaurante o director general restaurante, ¿cómo quieres generar una buena administración si no has podido elegir adecuadamente a las personas que estén al frente y que representan la marca ante tu equipo de trabajo y ante tus clientes, ¿no? De ahí la importancia, como decía en este primer hack, de elegir y de ordenar adecuadamente a tu equipo de trabajo. Pensemos un poquito en qué es un perfil, cuáles son las funciones principales de un gerente operativo. El gerente operativo necesitará estandarizar la calidad de producto, servicio e imagen de acuerdo a los lineamientos directivos. Es decir, para que un gerente operativo pueda estandarizar esta calidad en todos los departamentos, necesita sí o sí conocer el funcionamiento, conocer, digamos, los procesos de cada uno de los departamentos. No va a poder hacer, no va a poder entregarte un rendimiento de barra bar si no conoce modelos de inventario de barra, por ejemplo. No va a poder entregarte un, no le vas a poder evaluar la rotación de su personal si él mismo no tiene liderazgo y no sabe cómo generar un equipo de trabajo de un ambiente laboral adecuado, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, el gerente operativo tiene mucho que ver con el tema del equipo de trabajo. Sí, claro, estandarizar calidad. También es responsable del entrenamiento del personal, por supuesto. Es responsable de la solución de quejas, tanto de nuestros clientes internos como de nuestros clientes externos. Y también es responsable, entre otras cosas, de programas de mantenimiento y de manejo de inventarios en almacén y en las diferentes cocinas. Entonces, el gerente operativo, claro, nos va a dar algo que aquí viene en rojo que se llama utilidad de operación. Es decir, el gerente operativo es el principal responsable del manejo de nuestro costo de alimentos y bebidas, de nuestro gasto de nómina y de nuestros gastos variables. De tal manera que el gerente operativo tendrá la responsabilidad de entregarle al empresario una utilidad de operación. ¿Qué significa una utilidad de operación? Significa la utilidad que queda, descontándole a las ventas estos, que es el gasto primo, el costo primo, que significa costo de alimentos y bebidas, que significa gasto de nómina y que significan gastos operativos. Entonces, por ahí empecemos a pensar cuál es el perfil de nuestro gerente, hasta qué punto lo queremos desarrollar y sobre todo, qué tanto le vamos a dar nosotros de responsabilidad. Porque como te comentaba desde el principio, uno de los errores principales del dueño o del empresario es que ellos lo quieren hacer todo, ¿sabes? Quieren definir absolutamente todo y la única manera de hacerlo de esa manera es haciéndolo tú mismo. Es decir, hay estándares, hay estándares y definiciones operativas y administrativas que tú como empresario debes de instalar, ¿no? Pero la forma en la que sucede, la forma en el trabajo día a día, tiene mucho que ver con la personalidad de tus gerentes y de los encargados que tienes en los diferentes departamentos. Mientras aquí está el gerente operativo enfrentándose a todo lo que es precisamente la operación de los departamentos y enfrentándose a la estandarización de la calidad en el producto, en el servicio y en la imagen, que en esos tres podemos ahora sí que resumir toda la operación del negocio, ¿ok? Producto, servicio e imagen. Por otro lado, el gerente administrativo está enfocado no en eso, no en atender a los clientes, está enfocado en auditar y sobre todo en entregar los resultados financieros del negocio. Por lo tanto, el gerente administrativo tiene otras responsabilidades importantísimas dentro de sus funciones. Una de ellas es, por ejemplo, auditar almacenes. El gerente administrativo tiene la obligación de hacer inventarios y de auditar el consumo de la materia prima de los almacenes porque al final de cuentas, el gerente administrativo también direcciona esta información hacia la contabilidad. El gerente administrativo también se encarga de la gestión de compras. Ya sea que tenga un auxiliar comprador o que él mismo lo haga, generalmente el gerente administrativo se encarga de supervisar las negociaciones que hace el departamento de compras con los proveedores, ¿ok? Y tal vez la mayor y la más importante función del gerente administrativo es manejar la tesorería. ¿Y qué significa manejar la tesorería? Bueno, pues manejar precisamente las programaciones de pagos, revisar todos los ingresos del negocio y sobre todo revisar todos los gastos que suceden o todos los egresos que suceden en el mismo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, uno está operando completamente el negocio y el otro está supervisando y administrando los recursos financieros que tiene nuestro negocio, ¿ok? Además de ello, se encarga de la administración del recurso humano, no tanto en la selección porque al final el recurso humano es una situación compartida entre administración y operación. La operación decide con quién va a trabajar, la operación decide quién es su equipo de trabajo. Sin embargo, el administrador audita que ese equipo de trabajo cuente con todas las referencias, los documentos y las habilidades necesarias para que pueda fungir en su puesto, ¿no? Desgraciadamente, el tema de la selección del recurso humano a veces es mal entendido por los gerentes o los jefes de departamento y ellos prefieren, pues, traer a facilidad, pues, la persona que llegue o el amigo que le recomendaron, pero muchas veces olvidan o dejan de lado el proceso administrativo del recurso humano que significa, bueno, pues, hacer una buena selección, una buena contratación y, sobre todo, un buen entrenamiento, ¿ok? Además de eso, el gerente administrativo se encarga como vínculo con la contabilidad, o sea, él entrega toda la documentación a la contabilidad para que los contadores hagan su trabajo, que es el de calcular los impuestos del negocio, que es el trabajo fundamental de la contabilidad, ¿ok? Y también el gerente administrativo muchas veces tiene representación legal. ¿Por qué? Porque a veces hay que hacer algún trámite, hay que ir a pagar una licencia, etcétera, etcétera. También lo hace el gerente administrativo. Entonces, cuando tú tienes una empresa, un restaurante en este caso, cuando tienes un restaurante, debes de saber muy bien, de entrada para administrarlo, ¿cómo estás separando las funciones? ¿Quién es tu operador central y cuáles son sus responsabilidades? ¿Y quién es su administrador central y cuáles son las suyas? Porque déjame decirte, si tú, como dueño, solamente tienes un operador y tú, entonces, estás fungiendo como administrador, es decir, te encargas de la tesorería, te encargas de la contabilidad, te encargas de las compras, entonces tú eres el gerente administrativo. Y como tal, como gerente administrativo, míralo, por favor, en el organigrama, como gerente administrativo, no puedes o no podrías, en todo caso, llevar como todo el restaurante. O sea, sí tendrías que enfocarte en la parte administrativa y buscar quién te apoya con la parte operativa, ¿no? Obviamente, lo mejor sería que tú, como director o como empresario, tuvieras estos dos brazos para que pudieras llevar un control adecuado de tu negocio. Y ese es el primer hack. Distribuye las cargas de trabajo adecuadamente y rodeate del equipo de trabajo correcto que te ayude a hacer más rentable tu negocio, ¿ok? Muy bien. Segundo hack para llevar una buena administración en nuestro negocio. El segundo hack es, sácale jugo a tu sistema operativo, ¿ok? Sácale jugo a tu sistema operativo significa, significa úsalo adecuadamente, significa paga las capacitaciones correspondientes para que puedas manejar el sistema operativo de forma correcta. Significa manténlo actualizado y, sobre todo, aprende a sacar todos los reportes que te da el sistema operativo de entrada. En términos generales, ¿no? Y lo podemos ver en el software de esta hora. En términos generales, el sistema operativo tiene un front, que es, digamos, el frente de la casa y tiene un back, ¿no? Que es, digamos, la parte administrativa. En el front, el sistema operativo básicamente tiene dos módulos, ¿no? Un módulo que es el comandero, que es donde los meseros cargan, obviamente, todas las cuentas. Y otro que es el módulo de caja, que es donde precisamente el cajero o el auxiliar administrativo cobra todas las cuentas, ¿ok? Entonces, lo importante de esto es, primero, pues, que lo mantengas actualizado de una manera correcta. Es decir, que tengas el catálogo de platillos que vendes correctamente bien colocado y dividido en las familias correspondientes, ¿ok? Entonces, que tengas muy claro cuáles son tus entradas, cuáles son tus platos fuertes, cuáles son tus postres, cuáles son tus bebidas, precisamente para que en el momento indicado puedas generar los reportes, los reportes o los indicadores que te entrega el negocio, ¿como cuáles? Como, por ejemplo, la mezcla de ventas, el consumo promedio por comensal y, obviamente, la cantidad de comensales que tenemos o que recibimos durante el periodo. Muy bien. Entonces, en el tema del front del sistema operativo, sí necesitamos, una de las consideraciones que yo te recomiendo mucho es que hagas de verdad una revisión de tu catálogo de artículos de venta para que puedas tener en su momento precisamente los reportes de productividad, el ranking de ventas, los tipos de ventas, etcétera, para que los puedas tener de una manera que puedan ser analizados correctamente. Y, por otra parte, también es importante que eches a andar en su momento lo que es el BAC. Y el BAC, básicamente, es un control de inventarios. Es el módulo de almacén de tu sistema operativo. Y, en ese sentido, la idea sería que, a través de una buena aplicación, ¿ok?, de tu módulo de inventarios o de tu módulo de almacenes, puedas tener reportes muy claros acerca del valor de tus inventarios, acerca de el suministro que tienes, el consumo por departamento y, sobre todo, de la inclusión de recetas o de recetarios. Es decir, en el sistema operativo, en este caso, en el soft restaurant, si tenemos, por ejemplo, dados de alta, el módulo de almacenes y, obviamente, las recetas integradas, podríamos definir cuál es nuestro consumo teórico o nuestro consumo estándar de acuerdo a la empleación de recetas, que, obviamente, significa que, de acuerdo al nivel o al volumen de platillos que vendemos, cuál es el volumen de consumo de materia prima, ¿no?, que sucede en este mismo periodo. Entonces, si quieres administrar adecuadamente tu negocio, sin duda, inviértele al sistema operativo. El sistema operativo es tu mejor aliado para la administración, no para la operación como tal. Es decir, entendemos, y como ha sucedido con muchos clientes, que, de pronto, cambien, hagan o no tengan sistema operativo, ¿sabes? Entonces, el restaurante puede operar sin sistema operativo, pero es muy difícil que lo administres adecuadamente sin un sistema operativo, ¿sabes? Entonces, sí, siempre como consultoría damos la recomendación de que se adquiera uno, de que se le dé el tiempo necesario para la capacitación del equipo de trabajo. Pensemos nuevamente un poquito en el organigrama, ¿no? Si nosotros tenemos un almacén, si nosotros tenemos un almacenista, el almacenista debería de hacerse responsable del manejo de inventarios en el sistema operativo. Ese es su deber ser. Digo, el almacenista tiene una parte operativa y una parte administrativa que cumplir dentro de nuestro negocio. El problema es que, a veces, tú como empresario, quieres tener reportes completos del consumo, de tus insumos, la inclusión de recetas, etcétera. ¿Y qué crees? No tienes almacenista. Y entonces andas viendo, bueno, ¿quién lo va a llevar? Se lo puedes dejar al chef. ¿Pero qué crees? Pues el chef tiene un equipo de trabajo tampoco tan completo y entonces él no puede llevar la parte administrativa. Y el gerente tampoco puede hacerlo. Y entonces tenemos esta pequeña sensación de que no podemos echar a andar el sistema operativo porque no contamos con la gente correcta. Ahí lo importante es que tú puedas analizar realmente hasta qué punto puedes invertir en una persona que te apoye con la parte administrativa, ¿sabes? Entonces, no vas a poder llevar una administración al 100%, sobre todo en el sistema operativo, si primero no tienes a tu gente capacitada en el sistema operativo y tú mismo no estás capacitado. Y segundo, si no defines adecuadamente cuáles son las responsabilidades respecto al sistema que tiene cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, es posible, sí, claro, es posible que el gerente y el chef hagan el manejo del módulo de almacenes. Es posible, generalmente cuando son negocios que están vendiendo entre 100 mil, 250 mil, 300 mil pesos, generalmente estos negocios no tienen como una dinámica para poder tener un almacenista en específico. Entonces, esa labor de dar las entradas y las salidas de almacén, pues obviamente se le asignan al chef, por ejemplo, o se le asignan al gerente. Lo importante para ti como empresario es que observes que si tu chef y tu gerente tienen el espacio y tienen la capacidad para poder hacer esto, ¿no? Porque si no lo tienen, si no están capacitados, pues no esperes que lleven un modelo de gestión de almacenes en el sistema operativo, dado que no los has capacitado para ello. Entonces, la segunda recomendación, con todo gusto, es sácale el mayor jugo posible a tu sistema operativo, porque de ahí es de donde vas a tomar o de donde vas a tener todos los reportes de productividad que tú necesitas precisamente para administrar de forma correcta tu negocio, ¿ok? Hack número 3. Desarrolla tu recetario, maestro. El costo de alimentos y bebidas, que es básicamente el egreso más importante que tiene un restaurante, se refiere a dos cosas. Uno es el valor de las materias primas o ingredientes que se requieren para la elaboración de platillos y bebidas, ya sea para establecer un estándar o un precio de venta. Y entonces aquí estamos hablando de un costo completamente teórico, completamente definido por la administración, ¿ok? Y también se refiere el costo a el valor de las materias primas utilizadas o consumidas en un periodo determinado para generar ventas. Este es un costo real, este no es teórico, este tiene que ver con la cantidad de producto que utilizamos o que consumimos en un cierto periodo. Entonces, cuando nosotros desarrollamos un recetario maestro, lo que estamos desarrollando es un costo estándar o un costo potencial teórico. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros le colocamos el importe de costo de cada uno de los productos que vamos a vender y lo comparamos contra el precio de venta que le asignamos a esos mismos productos, vamos a tener obviamente un porcentaje de costo en relación al precio de venta o al importe de venta. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la materia prima que utilizamos para elaborar estos productos representan un porcentaje del precio de venta o de la venta de estos productos. ¿Y cuál es ese porcentaje? Bueno, el porcentaje puede ser variado de acuerdo al concepto que estás manejando. Un concepto de mariscos no maneja el mismo porcentaje de costo de alimentos y bebidas que un concepto de pizzas o que un concepto de cantina. Entonces manejan costos distintos. Lo importante es que tú para tu negocio tengas una línea de acción. Es decir, ¿te acuerdas que la administración es el deber ser? Pues bueno, el costo estándar que para la mayoría de los restaurantes representa un 30% aproximado, ¿no? El costo estándar lo tienes que definir a través de tu recetario estándar, ¿ok? Y el problema es que cuando tú te preguntas, bueno, ¿está bien mi costo o no está bien mi costo por diferencia de inventarios, que significa cuánto producto consumí durante el periodo? La respuesta no solamente puedes encontrarla en relación a un deber ser, a un teórico. No vas a poder saber nunca si tu costo es el correcto o no. Si no tienes un recetario teórico que te diga, sí, tu costo debería estar promedio entre un 30% y un 33% y tu resultado tal vez esté en ese rubro o esté por debajo o esté por arriba. Para que entonces puedas generar estrategias de control de ese costo para bajarlo o subirlo de acuerdo pues a como lo tengas planteado desde tu recetario maestro, ¿ok? Y el recetario maestro pues se calcula sobre bases técnicas, ¿ok? Y con un conocimiento certero de los factores y procesos que intervienen en la elaboración de un producto determinado mediante una receta que como ya lo dijimos, la receta nos va a decir lo que debe de costar cada platillo, ¿ok? La receta, la receta como tal, la receta de cada uno de nuestros platillos o de nuestras bebidas tiene que estar en un formato operativo adecuado para eso. Y este formato operativo que como te los digo es completamente una visión administrativa de nuestro menú, ¿ok? Debe de tener por lo menos estos datos. La lista de ingredientes que ocupa cada receta, las cantidades necesarias de estos ingredientes, los procedimientos específicos de preparación de estos platillos, el tamaño de las porciones, el equipo que ocupas para hacerlos y la presentación del platillo. Si te das cuenta, cuando tú elaboras tu recetario maestro, no solamente estás definiendo un precio de venta, aunque sea como el objetivo principal de tener un recetario, ¿no? Sino que también estás definiendo, obviamente, la calidad del personal que requieres para hacerlo, de acuerdo, obviamente, a los procedimientos que necesitas. Estás considerando, obviamente, el equipamiento que ocupas en la cocina para hacer esos productos. Estás considerando, también, los ingredientes que vamos a comprar y ya desde ahí, pues, el modelo de compra o de suministro que necesitamos de esos ingredientes. Entonces, si quieres administrar mejor tu costo, que, como te digo, representa el 30% de tus ingresos, yo te recomiendo completamente que levantes un recetario, un recetario maestro que te permita saber cuál es el costo estándar sobre el que tendrías que estar trabajando y que, al compararlo contra tu costo de consumo, te permita gestionar o definir estrategias de mejora precisamente para este costo, ¿ok? Entonces, veámoslo por ahí. El primer objetivo, el primer hack es, organiza tu equipo de trabajo, define bien las funciones entre tu gerente operativo y tu gerente administrativo, sobre todo porque lo que queremos es buscar una administración efectiva, ¿ok? Punto número dos, sácale el mejor provecho a tu sistema operativo, capacítate, desarrollalo, actualiza tus catálogos de insumos, de productos, etc. Y punto número tres, define un recetario estándar para que puedas manejar tu costo más importante que es el costo de alimentos y bebidas, ¿ok? Y como dice aquí, la ventaja principal de tener un recetario estándar, pues, es precisamente que quien prepara el platillo, la bebida, ¿no? Tendrá que tener un mismo resultado siempre y cuando siga la receta que tú le estás entregando. La receta estándar es el centro de todos los sistemas de control de costo. Porque, recuérdalo, el costo, al final de cuentas, es un flujo de la materia prima desde que la compras hasta que la vendes, ¿ok? Entonces, la receta estándar te va a dar toda la información que necesitas de esa materia prima. ¿Qué tipo de materia prima es? ¿Qué volumen de materia prima voy a consumir? Este, ¿cuáles son mis estándares de almacenamiento para esta materia prima, cómo lo voy a requerir para cada uno de los departamentos, etcétera, etcétera. Si partimos el recetario estándar, te darás cuenta que al final tendrás un comparativo claro de tu consumo de la materia prima, ¿ok? Al final, si tú tienes un recetario estándar, lo más seguro es que llegues a tener un costo potencial teórico. ¿Qué es esto? Básicamente, si nos damos cuenta aquí, los productos, igual en el sistema operativo que en tu recetario que puede estar en Excel, tienen que estar divididos, obviamente, en diferentes familias. Por ejemplo, aquí tenemos una familia que se llama Para Empezar. La familia Para Empezar, obviamente, se refiere a todos los productos de entrada, ¿no? Como ensaladas, o más bien como cocteles, como fruta, etcétera, si hablamos de una carta a cafetería como esta de mañana. Tenemos un departamento que se llama Sopas, un departamento que se llama Ensaladas, un departamento que se llama Especialidades, Sándwiches, Postres y Bebidas, ¿ok? Y lo que quiero que veamos aquí es cómo si tenemos nosotros las recetas de cada uno de estos productos, por ejemplo, en este caso, de la familia de Sándwiches, tenemos cuatro recetas, una que es hamburguesa doble, otra que es pepito, hamburguesa con queso y club sándwich, cuando nosotros vemos el costo que nos, que el costo unitario, que es lo que a nosotros nos cuesta preparar este producto y vemos el precio de venta que tenemos aquí, ¿no? Podemos definir el costo de cada uno de ellos. Entonces, si nos damos cuenta, la hamburguesa doble se maneja a un costo del 27.4%. El pepito de arrachera se maneja a un costo del 29.21 y la hamburguesa con queso se maneja a un costo del 24.5. Cada uno de ellos se maneja a un costo distinto. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas precios de venta, necesitas hacer el ejercicio de análisis producto por producto. Al final, lo importante es que entre todos los productos de la familia nos genera un costo promedio por familia, que en este caso es del 27.38%. Y cuando ya tenemos toda la carta costeada, nos va a generar un costo de toda la carta que se llama costo potencial teórico que va del 29.02%. Cuando tú tienes esto, lo primero que puedes hacer, obviamente, o bueno, más bien, de entrada, el primer objetivo es que te ayude para colocar precios de venta. Te recomiendo que no pongas o no cambies precios de venta si no tienes actualizado tu costeo, ¿no? Sin embargo, digamos que el segundo objetivo más importante es que nos da la pauta para saber cuál es el costo al que debemos de trabajar. En este caso, para esta cafetería, entendemos que debería estar trabajando la cafetería a un 29% de costo y por lo tanto hay una diferencia entre 1.5 y 3 puntos porcentuales contra el costo real. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya determinemos el consumo de la materia prima al final del periodo, es decir, del mes, tendríamos que ver que ese costo no vaya 3 puntos arriba de este costo teórico. Es decir, si salimos al 32%, es comprensible aunque tiene área de mejora, ¿no? Si salimos a un 30, 29 o 28, entendemos que estamos muy ajustados a lo que la teoría nos dice que debería de ser nuestro costo de alimentos y bebidas, ¿ok? Entonces, la recomendación, por supuesto, es levanta tu recetario. Levanta tu recetario, dale el espacio, haz la inversión necesaria para ello. Si es necesario, contrata a un chef que te apoye para que lo hagas, ¿no? La consultoría, este, una consultoría de alguien que te apoya a levantar adecuadamente tu recetario. ¿Por qué? Porque tu recetario te va a dar la pauta tanto para la capacitación de tu personal como para tu consumo estándar de materia prima. Entonces, es una inversión que vale completamente la pena, igual, igual que vale la pena la inversión en la capacitación y pago de las licencias del sistema operativo, ¿ok? Entonces, este es el tercer hack. Levanta tu recetario maestro, ¿ok? Vamos al cuarto hack. Y dice, este cuarto hack dice, no pierdas de vista tu costo primo. Dentro de todos, dentro de todos los, los indicadores de productividad que tiene un restaurante, uno de los más importantes es obviamente el indicador de materia que se llama costo primo. Y el costo primo no es otra cosa más que la suma de los porcentajes que representan para nosotros en gasto la materia prima, la nómina y los gastos variables. La materia prima, ahorita acabamos de hablar de ella, acabamos de hablar de tener un recetario estándar para definir obviamente nuestro porcentaje de costo, ¿ok? Pero así como sucede con la materia prima, así también sucede con la nómina. No solamente se trata de organizar a tu equipo de trabajo, sino también se trata de saber si ese equipo de trabajo se encuentra dentro de tu presupuesto de gasto de nómina. Para ello, ¿no? Primero entendamos que este indicador que se llama costo primo puede representar en muchos casos más del 60% de tus ingresos. Aquí se nos va más del 60% de los ingresos. ¿Ok? Generalmente, pensemos que la materia prima va entre un 28 y un 30%. La nómina puede ser de un 22 a un 20 a un 22 y los gastos variables pueden ir desde un 9 hasta un 15%. Entonces, si te fueras como a las opciones grandes, o sea, ¿y qué pasa, ¿no? Sobre todo en restaurantes con ventas de menos de 400 mil pesos, o sea, sí, sí, muchas veces recaen en temas como costo de materia prima 30%, gasto de nómina muchas veces hasta un 25% y gastos variables un 10. Ya de eso estaríamos hablando de un 65%. En este ejemplo que tienes en la pantalla solamente es de un 59%, pero quiero que mires cómo el costo primo de verdad es un indicador que tú como administrador tienes que tener muy claro y que tus estados resultados que le presentas a la dirección de la empresa a los empresarios o que te presentas a ti mismo, ¿no? Como dueño del restaurante, pues sí necesitas considerar el análisis de estos tres indicadores de la materia prima, del gasto de nómina y de los gastos variables y ahorita me gustaría comentar un poquito más a detalle cuáles son los temas con nómina y gastos variables, ¿ok? Precisamente para ajustar la nómina, para controlar tu gasto de nómina es absolutamente necesario que manejes dos cosas. Una es la definición de una plantilla estándar, es decir, con cuánta gente voy a trabajar y que dejes criterios fuera de eso, simplemente tener una plantilla estándar así como una receta cuando tú elaboras una hamburguesa, pues no pones a consideración del chef si le va a poner 120 o 150 gramos, simplemente lo marcas en la receta. Lo mismo va a pasar con la operación del negocio, no vas a poner a criterio de tu gerente, ¿no? En todo momento cuánta gente ocupa para trabajar, ¿no? Se supone que ya te sentaste con él, definiste con cuánta gente vamos a trabajar, costeaste esta plantilla y viste que el costo o el importe o el valor de esta plantilla equivale al porcentaje asignado para el gasto de nómina que tienes, ¿ok? Y entonces con eso vas a trabajar, con una plantilla estandarizada. Si tu plantilla dice que tienes un jefe de cocina, dos cocineros B y dos ayudantes de cocina, con eso vas a trabajar y cada vez que un chef o un gerente te diga, oye, ocupa una persona más, sin duda, solamente que la inserción de un nuevo elemento en el equipo de trabajo tiene que estar respaldada con un incremento en la venta o con una reducción en el gasto, ¿no? Entonces, cuando tú defines una plantilla estándar, lo que estás haciendo es dándole una línea de trabajo a tu equipo operativo, ¿ok? Y aparte de esa plantilla estándar de decir cuántos puestos y cuántos colaboradores voy a poder tener trabajando, también tienes que definir un tabulador de salario, es decir, cuánto le voy a pagar por salario a cada uno de los colaboradores, cuánto le voy a pagar por puesto, ¿no? Entonces, en este tabulador vas a poner igual todos tus puestos y vas a definir cuánto le vas a pagar a tu gerente, cuánto le vas a pagar a tu gerente administrativo, cuánto le vas a pagar a tu chef, a tu cocinero A, a tu cocinero B, a tu mozo, etcétera, etcétera. Entre estos dos elementos o herramientas de control administrativo que es la plantilla estándar y el tabulador de salario, con estos dos vas a poder controlar tu gasto de nómina. ¿Para qué? Para que se mantenga en el porcentaje autorizado que tiene que estar claro para ti y para todos, ¿eh? El porcentaje autorizado de nómina, por ejemplo, en este caso que es del 20%, tendría que estar, tendría que estar muy definido y sobre todo muy comunicado, ¿no? Para todo tu equipo de trabajo. Que tu gerente sepa que gastar más de ese 20%, pues ya infiere en una pérdida de rentabilidad para tu negocio. Sin embargo, no puedes manejar un control del gasto de nómina si no tienes una plantilla, si no tienes un tabulador y entonces estás asignando salarios pues a criterio, ¿no? Básicamente y sobre todo si no tienes definido un porcentaje autorizado del gasto de nómina. Además de estos tres, digamos, elementos que tienes que cuidar para controlar tu gasto de nómina, otro de los importantes es definir el porcentaje de rotación mensual de tu personal y asignárselo esta rotación mensual, asignársela como objetivo de rentabilidad a tu gerente operativo porque al final, como lo dijimos desde el principio, el gerente operativo sí infiere en su participación de liderazgo con tu equipo de trabajo y depende de él muchas veces en que se genere un buen ambiente laboral y en que, por supuesto, no haya rotación de personal. ¿Ok? Entonces, regresando al tema este del costo primo, nunca pierdes de vista sí, el costo de la materia prima, obviamente el gasto de nómina y finalmente el control de los gastos variables. ¿Y cuáles son estos gastos variables? Bueno, vienen de dos tipos, ¿no? Viene el gasto variable que se llama, que son directos, que son directos y vienen los gastos variables que son indirectos. Los gastos variables directos tienen mucho que ver con la cantidad de clientes o de visitas que tenemos durante el periodo, ¿ok? Y en estos gastos directos, ¿no? de operación, pues vamos a poner, por ejemplo, la reposición de enseres, ¿no? Cada vez que compramos losa o plaqueo, etcétera, la reposición de enseres, el mantenimiento de los equipos y del mantenimiento de local que obviamente son responsabilidad del gerente operativo, ¿ok? Y los suministros de productos que no son alimentos y bebidas, pero que sí son suministros de productos de servicio como limpieza, artículos de baño, artículos de servicio y artículos de empaque. Entonces, estos cuatro grupos, limpieza, baño, servicio y empaque son consumibles que tenemos en el negocio y que pueden representar un porcentaje importante de nuestras ventas si no llevamos un buen control de ellos. Además de ello, hay otras cuentas que también se gastan durante el periodo, ¿no? Por ejemplo, cletes, casetas, transportes y viáticos, por ejemplo, papelería, impresiones, suministros de cómpito y finalmente temas que tienen que ver con publicidad, ¿ok? Entonces, estos son los gastos directos que tienen que ver con la cantidad de visitas que nos, o más bien, que tenemos en el periodo, ¿ok? Y vienen los gastos indirectos, que estos tienen que ver más no con la gente que nos visita, sino con la operación tradicional del negocio, tengamos o no tengamos clientes, ¿no? Entonces, siempre se va a gastar servicios de agua, luz, teléfono, Skype, son servicios que contratamos de forma mensual, tengamos o no tengamos clientes. Consumibles como carbón, gas, etcétera, y cuotas como vigilancia, basura, que generalmente no nos dan una factura como tal, pero que son cuotas que pagamos en el ejercicio del negocio y finalmente comisiones por tarjetas de crédito, que dependerá mucho del porcentaje que negociamos con nuestra institución bancaria, ¿ok? Entonces, el operador o el administrador entre ambos, más bien entre el gerente operativo y el gerente administrativo, deben de cuidar precisamente el gasto de cada uno de estos rubros. Por un lado, el operador se supone que es el experto en manejar programas de ahorro y sobre todo en manejar programas de mantenimiento y reposición de enseres y suministros, ¿ok? Mientras tanto, el administrador pues obviamente es responsable de llevar como los estándares de gasto de cada uno de ellos y sobre todo mantener las estadísticas de la evolución de gasto de estos, de estos, pues de estos gastos, de estas erogaciones que tenemos en el negocio, ¿ok? este es el, este es el, 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 no bien, perdón, este era el cuarto y el quinto, ese es el cuarto, no pierdes de vista tu costo primo que tiene que ver con estos, con estos cuatro rubros que ya te comenté, materia prima, nómina y gastos variables y el quinto, un segundito, ok, y el quinto es si quieres llevar una buena administración de tu negocio, evalúa la productividad de tus encargados de área, no hay nada más poco productivo, ¿no? que definir objetivos, generales y entonces decir vamos a manejar tal costo, vamos a, vamos a manejar tal modelo de servicio, etcétera, ¿no? sin que lo evalúes, o sea, orden dada, no supervisada, pues realmente no sirve, ¿no? como ya lo saben, no sirve, entonces hay que evaluar desde tu perspectiva de gerente, ya sea administrativo o operativo, hay que evaluar la productividad de tus encargados de área o de departamento, si tú no lo estás haciendo, pues vale, obviamente, por un lado, tus encargados de área no se sienten, digamos, observados o sobre todo no tienen la retroalimentación correcta para saber si están haciendo o no están haciendo bien las cosas, ¿no? El que tú tengas los resultados y no los compartas de alguna manera con tus encargados de departamento y sobre todo no les des como esa, muchas veces esa zanahoria de si va a ir a una bonificación de productividad, pero esa bonificación de productividad debe de ser correctamente evaluada, ¿ok? Y entonces, ¿cómo evaluamos? El aseguramiento de la calidad en el producto, el servicio y la imagen, así como los objetivos económicos para el negocio definidos por la dirección, es decir, por el director o por el empresario, ¿ok? Requiere ser evaluados y contar con un seguimiento periódico que permita observar la productividad de los diferentes departamentos. La definición de los objetivos a evaluar es una de las tareas más importantes de la dirección. No puedes, como te digo, o sea, no puedes tú analizar la productividad de tus colaboradores o de los departamentos que componen tu restaurante si no tienes objetivos definidos para ellos. ¿Cómo evalúas la productividad de tus meseros si no sabes cuánto tiene que vender cada uno de ellos? Si no sabes cuál es el consumo promedio que tienen que generar para tus visitas o para tus clientes, ¿ok? Si no sabes cuál es la mezcla de venta que tiene que manejar tu negocio. Entonces, esos objetivos de venta, por ejemplo, que van muy enfocados al jefe de piso, pues sí necesitan estar evaluados o definidos con anterioridad y sobre todo comunicados adecuadamente para que se lleven a cabo. Y lo mismo pasa con cocina. ¿Cómo quieres evaluar si tu chef funciona o no funciona si no tienes claro tu nivel de costo? Si no tienes una lista checable de sabor, si no tienes una lista checable de limpieza y de mantenimiento dentro de las instalaciones de cocina, ¿sabes? Entonces, todos los objetivos es importante que la dirección se dé un espacio para definirlos adecuadamente, ¿ok? como ya te lo decía dentro del organigrama, pues obviamente no son las mismas funciones las que tienen cada uno de los departamentos. Temas de venta no se las puedes definir a gerencia administrativa porque gerencia administrativa no define las ventas. Por ahí vi que me preguntaban hace un momento acerca de dónde va la parte de mercadotecnia. Dependiendo del nivel de tu negocio, puede ser que tengas un brazo extra que sea la gerencia de mercadotecnia y de manejo de marca, ¿no? o de gerencia de mercadotecnia y ventas. Muchas veces en ciertos negocios que tienen áreas operativas independientes como para dar eventos, ¿no? Que digamos que se renten salones privados o terrazas, etcétera. Generalmente tienen otra gerencia por acá que es una gerencia como medio externa que lo que anda haciendo es precisamente generando venta de eventos, o sea, vendiendo eventos como tal y manejando a los community manager, ¿ok? Ahora, si tu negocio no tiene esas dimensiones y solamente tienes un salón general y tienes un área administrativa, entonces muchas veces la mercadotecnia tiene que estar alineada a la gerencia operativa, ¿ok? ¿Por qué? Porque la mercadotecnia lo que hace es refleja, ¿no? Le refleja o le comunica a nuestros clientes cuáles son las propuestas gastronómicas o de servicio que nosotros estamos vendiendo y ¿quién crees que define esas propuestas? Pues sí, claro, vienen desde la dirección pero quien las define, quien genera las estrategias de servicio o de platillos de sugerencia, pues obviamente es la gerencia operativa. ¿Por qué? Si hablamos de meter platillos de temporalidad, por ejemplo, a veces cada tres meses se mete un platillo X, pues es el chef el que define las propuestas gastronómicas junto con la gerencia operativa y la pone en la consideración de la dirección, ¿de acuerdo? Si de pronto se mete alguna propuesta de dos por uno, venta, etcétera, es precisamente el gerente operativo junto con su jefe de piso, su jefe de bar, quien propone la propuesta y la presenta la dirección para que sea autorizada. ¿Ok? Entonces, quiero que veamos cómo la gerencia operativa genera todas las dinámicas de operación que vamos a vender a nuestros clientes y entonces muchas veces es el gerente operativo el que maneja las redes sociales. Ya pedirle a un gerente que él maneje en sí mismo las redes, bueno, ya es una consideración que sinceramente no sucede bien. O sea, tener un gerente operativo tan completo que además sea diseñador y maneje dinámicas de publicidad en redes sociales, bueno, eso ya sería un muy extra, ¿no? Una situación muy onírica, ¿no? En realidad la gerencia operativa no tiene como estos atributos, generalmente no tiene estas capacidades. Sin embargo, sí necesitaría tener una persona ya sea interna o externa que maneje las redes sociales y que trabaje en conjunto con el gerente operativo, ¿ok? Entonces, sí la mercadotecnia es parte del departamento de ventas y el departamento de ventas está completamente definido para el departamento de la gerencia operativa, ¿no? Muchas veces se le asigna el manejo de las redes sociales a la gerencia administrativa. No es lo recomendable, el gerente administrativo tiene otras funciones completamente distintas, tiene funciones más bien de control y de auditoría, ¿ok? Y no tanto de operación y de venta. Uno de los errores importantes que también cometemos mucho es que el gerente administrativo se ande paseando en el restaurante, ande tomando decisiones operativas, etcétera. Eso no sucede así, o sea, no debería suceder así. El gerente administrativo es un apoyo para el gerente operativo, ¿ok? Y pero sobre todo es un apoyo para dirección respecto a la definición de los resultados financieros del negocio, ¿ok? Entonces, por ahí iríamos. A lo que voy con esto es que, pues obviamente hay que definirle con claridad los objetivos a cada uno de los departamentos y en su caso a la gerencia operativa y a la gerencia administrativa. Definir un objetivo para la gerencia administrativa pues tendría que ver sobre todo con los procesos administrativos que lleva como el tema de la contabilidad, de recursos humanos, de las compras, etcétera. Modelos de ahorro y de control en compras y en tesorería pues obviamente son cosas que le vamos a evaluar a la gerencia administrativa pero el producto, el servicio y la imagen del negocio se le van a evaluar completamente a la gerencia operativa que es quien debe de llevar a cabo pues esta función. De ahí y creo que ya con esta pequeña plática te das cuenta de las responsabilidades que tiene cada uno de ellos. Por eso te decía desde el principio analiza bien sus habilidades, ayúdales a desarrollar esas habilidades que no tienen también desarrolladas ¿ok? Y sobre todo pues dale la retroalimentación correcta del trabajo que están haciendo. Por eso este punto de evalúa a tus jefes de departamento. Generalmente los puestos que se evalúan con más normalmente o sea con más frecuencia perdón es la gerencia general o hablamos en este caso de la gerencia operativa. En segundo lugar es la gerencia de cocina o el chef y en tercer lugar es la gerencia de salón o el jefe de piso ¿no? Como quieran llamar. Entonces estas tres áreas de trabajo son las que más se evalúan. En muchas ocasiones independientemente de este organigrama obviamente cada negocio maneja su organigrama de acuerdo a los recursos que tiene pero en muchas ocasiones el chef se hace responsable también del almacén. ¿Ok? Entonces el almacén es una parte integral del manejo del chef y por otro lado la jefatura de bar es una parte que también maneja la jefatura de piso es decir si viéramos como dos líderes de operación uno sería el chef que manejaría todo lo que es la cocina y parte del almacén y otro que sería el jefe de piso que maneja todo lo que es el servicio y obviamente la parte de la producción y servicio de barra. ¿Ok? Entonces por eso te digo que generalmente estas tres gerencias son las que se evalúan constantemente. ¿Ok? Los objetivos que vamos a asignarle a estas gerencias o a estos encargados del departamento tienen que tener pues estas características ¿no? Tienen que ser específicos se determinan con exactitud pero es lo mismo que te comentaba si no tienes un sistema operativo que te permita saber con exactitud cuánto vendes cuántos comensales y cuál es tu consumo promedio no vas a poder darle objetivos específicos a tu gerente. ¿Ok? Entonces ahí sí necesitamos tener muy claro con cuál es el objetivo cuál es tu presupuesto previo ¿no? Tienen que ser medibles es decir debe de haber una forma de medir ese objetivo que no sea solamente una apreciación subjetiva de parte del director o del empresario ¿sabes? Tiene que ser medible y muchas veces la forma de medirlo es hacer un checklist realizo un checklist donde yo voy a meterme como empresario a la cocina y voy a revisar ciertas consideraciones de limpieza de producto de temperatura etcétera ¿ok? Ya lo puedo medir aunque sea con un checklist pero lo mido y sobre todo pues ya un checklist te apoya a que la supervisión o la auditoría del departamento pues sea de una manera un poquito más profesional ¿ok? el objetivo tiene que ser realizable o sea no le puedes decir de entrada tienes 40 puntos de costo y quiero que lo bajes a 30 eso no es posible en un periodo de un mes ¿no? o sea sí claro puede llegar a ser puede llegar a suceder sin ningún problema pero debe ser realizable en un cierto tiempo ¿ok? obviamente tiene que ser realista ¿no? deben de contribuir de contribuir a alcanzar los objetivos generales de la empresa o sea a veces ponemos objetivos que realmente no aportan a la empresa en general ¿no? que son como muy específicos ¿no? por ejemplo recuerdo mucho que ponían no pues el objetivo es que entregues todos tus reportes oye eso es parte de tus funciones de puesto ¿no? o sea tus funciones de puesto es entregar un reporte de consumo un reporte de incidencias de empleados etcétera ¿no? eso no puede ser un objetivo eso es parte de tu puesto un objetivo es generar un programa de ahorro un objetivo es este alcanzar un porcentaje específico de gasto de nómina por ejemplo bueno esos son objetivos más realistas y realizables y finalmente pues tienen que estar limitados en un periodo de tiempo que generalmente es un mes o un trimestre yo sugiero mucho que los objetivos o los 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 bonos de productividad se entreguen de forma trimestral porque muchas veces en un mes no puedes observar realmente la evolución de un objetivo o de un responsable ¿no? entonces sí que se evalúe de forma mensual porque tampoco vas a dejar tres meses sin evaluar que sí se evalúe de forma mensual pero que se entregue la bonificación de forma trimestral ¿no? y entonces ¿cuál es el bono que le vamos a dar a nuestros a nuestro equipo de trabajo? por la productividad que nosotros estamos determinando en nuestra administración de ahí de ahí es donde venimos ¿no? o sea primero administramos adecuadamente definimos nuestros KPIs o nuestros indicadores de productividad y entonces con estos KPIs asignamos objetivos de productividad a nuestro equipo de trabajo y obviamente los evaluamos y los bonificamos ¿y cómo bonificamos? puede ser de dos maneras una es a través de un porcentaje del salario neto mensual del gerente o del encargado de departamento es decir si ganas 10 mil pesos le puedes dar un porcentaje o un objetivo o un bono perdón mensual tal vez de 3 mil 300 pesos que le puedes asignar como bono o en otro sentido el bono también puede estar determinado por la rentabilidad del negocio no bono sobre venta eso es un error no puedes dar bono sobre venta porque lo que te interesa a ti como empresario no es la venta claro te interesa pero no per se te interesa la rentabilidad del negocio puede ser que vendas menos pero que tengas una muy buena rentabilidad eso es importante entonces la bonificación se puede determinar como te decía como un porcentaje de tu salario o como un porcentaje de la rentabilidad que alcanzas como empresario en tu negocio y ese porcentaje puede ir más o menos del 5 al 10% de la rentabilidad que generaste en dinero ¿de acuerdo? ok y este bono de productividad para las gerencias se tiene que evaluar de forma mensual dentro de los primeros 10 días del mes siguiente hay un compromiso implícito en el momento en el momento en que tú como director o como gerente asignas una bonificación adquieres el compromiso ¿no? inviolable de evaluar a tu personal entregarle una retroalimentación de tu trabajo y entonces decirle por qué sí y por qué no consiguió el bono de productividad si tú nada más pones el bono y no te das el espacio para evaluarlos entonces en realidad el pues se pierde la intención y se pierde el empuje ¿no? para poder lograr esto ¿ok? la determinación del bono como digo aquí pues se calcularía con base a la sumatoria de los porcentajes alcanzados mensualmente ¿ok? y un ejemplo de asignación de bonificaciones para una gerencia operativa sería por ejemplo esto ¿no? se pondría objetivos de venta CPC y visitas contra presupuesto y claro puedes darle un rango ¿no? un rango de cumplimiento que aquí dice se mide el logro de los objetivos de venta CPC y visitas con un margen de diferencia aceptable del menos 2% para arriba lo que quieran para abajo pues solamente puedes ponerle un porcentaje que tú estás dispuesto como a a este a estandar a estandarizar obviamente si tú llevas una administración y un control de tu evolución de ventas sabrás que un negocio que está operando ¿no? ya por varios años pues no tiene decrecimiento más allá de un 2% 3% máximo anual ¿por qué razón? pues porque sigue operando en las mismas circunstancias es decir con el mismo aforo ¿no? con el mismo aforo y los mismos horarios etcétera entonces es el negocio no es que cada año crezca 10% de incremento en ventas ¿no? en realidad es como el margen aceptable que tú podrías definir ¿de acuerdo? si tu negocio acaba de abrir y tienes un año operando pues es muy común que un negocio así pueda crecer entre un 10 y un 30% anual ¿no? dependiendo de qué tan bien estés haciendo la cosa con tu atención al cliente y con tu comunicación de marca ¿muy bien? luego viene el tema del costo de alimentos y bebidas se mide que el consumo de alimentos y bebidas se mantenga dentro del presupuesto a un margen de diferencia aceptable del más menos 3% en esta mezcla de alimentos y bebidas ¿ok? entonces aquí también en el objetivo de costo yo sí sugiero que des un porcentaje de colchón ¿no? que esté obviamente tabulado ¿no? dentro de los objetivos que tú quieres alcanzar una cuarta aplicación serían los checklists mensuales hay de varios tipos pero por ejemplo si tú tienes más de una sucursal y tienes un gerente operativo que maneja más de una sucursal es conveniente que este gerente aplique checklists mensuales en cada una de las tiendas ¿ok? y ahí tú vas a definir una calificación mínima de ese checklists el checklists que es la lista de verificación puede ser general o puede ser específica es decir puedes tener un check por departamento un check para barra un check para cocina un check para almacén o puedes tener un check por sucursal general lo importante es que alguien lo aplique ¿no? si es para evaluar una tienda pues generalmente el director o el supervisor de tiendas es quien tiene que hacer la aplicación del check dejarle al gerente que él mismo se aplique su check y que él mismo se evalúe pues bueno es un juego que en algún momento puede no funcionar ¿no? obviamente no, no es muy complicado que tú te evalúes a ti mismo ¿no? entonces sí como director no hay nada más digamos que le dé a nuestros gerentes como la pauta ¿no? de compromiso que verte a ti como empresario como director ir a la unidad y aplicar un check a tu gente ¿no? y sentarte con ellos y decirles ¿sabes qué? tu evaluación es esta así te veo trabajar etcétera la retroalimentación en sí mismo ya es un aliciente para tener mejores resultados en tu negocio te lo aseguro ¿no? muchos de ustedes como dueños o empresarios pues no hacemos esto precisamente porque no sabemos qué evaluar pero el problema no es de nuestros gerentes ni de nuestros encargados de departamento es de nosotros mismos como directivos que no hemos colocado los estándares de calidad que queremos evaluar y que queremos dar a nuestros clientes cuando tú lo tienes claro es fácil compartirlo y es fácil evaluar ¿ok? y finalmente puedes también meter algunas aplicaciones externas por ejemplo un mystery shopper que puedes pagar a una empresa de mystery generalmente una una revisión de un mystery te cuesta entre 500 y 800 pesos más el consumo ¿ok? y lo que van a hacer estas empresas de mystery ¿no? es darte un un este pues darte una una evaluación ¿no? de una visita que hicieron donde van a revisar cómo los reciben cómo viene el producto cómo está la imagen cómo está la limpieza de tu unidad y te van a dar una evaluación de tu negocio ¿no? obviamente para que esto suceda necesitas antes sentarte con tu proveedor de mystery hacerle o más bien aterrizar con él la lista checable que te van a aplicar ¿ok? y definir pues todas las características que quieres que te evalúen entonces con estos cuatro por ejemplo venta costo checklist mensuales de limpieza y de productividad y finalmente encuestas de satisfacción de nuestros clientes o mystery shopper podemos definir sin problema pues el el este la evaluación de nuestros de nuestros colaboradores en los diferentes departamentos ¿ok? creo que aquí ok muy bien muy bien pues estos son estos son los cinco hacks que vimos el día de hoy precisamente para mejorar la rentabilidad de nuestros negocios y mi querida Dani si quieres damos paso a algunas de las preguntas que tenemos por acá no sé si me quieras apoyar con esto Dani y y con todo gusto eh le damos seguimiento al al web podemos iniciar con la sesión de preguntas si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta les pido que nos lo comparta directamente en el chat o en la cajita de preguntas que tenemos aquí disponibles creo que ya hay algunas voy a revisar cuáles tenemos tenemos una pregunta por parte de José Antonio que te pregunta según las definiciones el costo primo es igual a las ventas menos la utilidad neta antes de impuestos mira el costo primo según la definición es la sumatoria de los tres gastos o egresos más importantes que tienes y uno es el costo de alimentos y bebidas otro es el gasto de nómina y otro es el gasto de variables las ventas que es el 100% de tus ingresos menos el porcentaje del costo primo es el objetivo o es el porcentaje de revisión que tienes que estar haciendo constantemente como administrador ok entonces si claro el costo primo entendámonos como eso como la suma de los tres gastos más importantes que tienes costo de alimentos y bebidas gasto de nómina y gastos variables eso es el costo primo gracias Alex en otra pregunta tenemos en qué rango debe estar el indicador de rentabilidad para tener un negocio saludable bueno como te decía no todos los conceptos son iguales hay conceptos más rentables que otros te puedo asegurar que una cantina puede ser más rentable que una pizzería por ejemplo entonces no todos los negocios se manejan de la misma manera pero te puedo decir por ejemplo que para una cafetería Prox para poner un ejemplo en concreto una cafetería podría estarte generando entre un 20 y un 25% de rentabilidad de la venta sin impuestos por supuesto sin IVA ok otra pregunta que tenemos es la renta de local y oficinas en qué rubro quedaría la renta entra en otro rubro ya cuando tú ves tu estado de resultados o tu estado pro forma vas a encontrar que hay otro rubro que se llama costo fijo y el costo fijo es precisamente por antonomasia la renta puedes meter otros costos ahí pero básicamente es la renta y la renta para una operación tradicional no debería de estar por encima del 10% de tu nivel de venta de hecho cuando tú hay varias formas de manejar el tema de la renta pero para darte una idea cuando tú negocias con un con un arrendatario la renta a un porcentaje de venta generalmente ese se maneja entre un 6 y un 9% de tu venta como porcentaje ahora si tú no vas a si tú no vas a negociar la renta en porcentaje de venta y lo que vas a hacer es pagar una cantidad o un importe de renta tienes que considerar que por ejemplo si tu renta te cuesta 100 mil pesos debes estar buscando vender por lo menos un millón de pesos masiva entonces esa es como la relación porcentual de la renta la renta no entra dentro del costo primo o sea entra en otro gasto que se llama gasto fijo ok tenemos otra pregunta por aquí respecto a si el porcentaje de costo debe calcularse sobre el costo con IVA o sin IVA todos los cálculos que se realizan son sobre ventas sin IVA recordemos que el IVA es un impuesto que nosotros retenemos a nuestros clientes pero el IVA no es nuestro impuesto no es nuestro ingreso el IVA no es un ingreso para nosotros el IVA es un impuesto que retenemos y que tenemos que pagar al gobierno obviamente deduciendo pues los IVA que nosotros pagamos a nuestros proveedores efectivamente pero todos los cálculos se hacen sobre ventas sin IVA gracias Alex otra duda que tenemos por aquí es que quiere decir CPC CPC es igual a consumo promedio por comensal la venta en un restaurante se hace solamente con dos indicadores o con dos líneas una es las visitas que tienes en el periodo cuántas visitas tienes y es un indicador que tienes que estar siguiendo todos los días o sea cuántas visitas espero y el otro indicador es cuál es el consumo promedio de cada una de esas visitas así es como hacen las ventas cuánto le vas a vender a cada uno de tus clientes y cuántos clientes vas a recibir no hay otra manera los restaurantes solamente generan las ventas por como te digo el número de visitas y el consumo promedio y el consumo promedio es una definición administrativa que haces como empresario cuando levantas tu recetario y colocas precio de venta al colocar precios de venta a tus productos tú generas en ese momento un consumo promedio por comensal independientemente de que tengas o no tengas meseros tu menú en sí mismo va a tener un consumo promedio ya diseñado y definido dentro de tus precios de venta ok entonces por eso la importancia de ese indicador de los más importantes de hecho el consumo promedio por comensal gracias Alex otra pregunta que tenemos un poco interesante es ¿cómo se recomienda manejar las ventas del año de COVID con los históricos para nuevos presupuestos? mira el año del COVID generalmente nos bajó a todos los negocios o al menos todas las empresas que yo manejo generalmente dependiendo obviamente el concepto el lugar la ciudad etcétera pero al menos aquí en las afectaciones del centro del país los restaurantes bajaron más o menos hasta un 40 30 40% de sus ventas tradicionales es decir si en el 2019 vendías un promedio de un millón de pesos para 2020 te estuviste cerrado mucho tiempo y los meses que estuviste abierto estuviste vendiendo 400 mil pesos 300 mil 400 mil pesos ¿no? si vendías un millón de pesos antes ¿ok? en esa relación porcentual es como bajan ¿qué? ¿cómo lo vamos a tomar para los nuevos presupuestos? obviamente tu presupuesto debe estar basado en tus últimas ventas de tu último mes porque viene en una tendencia de evolución de ventas ¿ok? y esa evolución de ventas al menos en la experiencia que nosotros traemos ha estado incrementando ¿no? en un promedio de un 10% tal vez bimestral ¿no? es decir ahorita estos negocios que ya estaban que estaban vendiendo un 40% de lo que vendían previo a la pandemia ahorita ya están vendiendo aproximadamente entre un 60% y un 70% todavía no llegamos a los objetivos reales ¿qué significa esto? que yo lo que haría sería tratar de mantener como esta dinámica de crecimiento durante este año ¿no? ver cómo termina el año también con las afectaciones sanitarias que también se ve que están comenzando nuevamente a recaer en nosotros ¿no? con los diferentes semáforos que están aplicando en los en los estados ¿ok? y yo yo pensaría que para el año 2021 pudiéramos estar proyectando ventas entre un 80% y un 100% a ventas previas a la pandemia ¿sí me explico? o sea todo este año ha sido un año de recuperación y este año solamente se puede comparar contra sí mismo como un año de recuperación yo creo que para que puedas volver a las ventas anteriores necesitamos sí atravesar este tema de la pandemia y tal vez para el año que viene empezar a proyectar un 80% de ventas de lo que teníamos antes de la pandemia siempre y cuando no recaigamos nuevamente en un semáforo rojo o en algo que nos afecte de nuevo el modelo de ventas ¿cómo ves Dani? muy bien gracias Alejandro otra pregunta que tenemos es la caja para pizza vasos desechables platos para llevar se consideran como gastos o compras esto con el fin de saber si deben afectar en el costo primo ok si afectan en el costo primo o sea por donde lo pongas van a afectar en el costo primo porque hagamos una diferencia clara el costo de alimentos y bebidas se supone que en teoría son materia prima que tú utilizas para hacer un platillo o una bebida ok pensemos en un helado si nos vamos a la teoría el helado se compone básicamente de helado o sea si tú vas y compras un cono de helado te van a meter en la receta o en la receta deberías de meter el cono y el gramaje de helado y ahí está tu receta estándar ok sin embargo la servilleta o la cuchara que puedes estar dando con el helado lo puedes meter ya sea en la familia que se llama artículos de empaque o artículos de servicio y que puedes tener una familia específica con estos productos como artículos de empaque por ejemplo o artículos desechables como quieras poner y te va a afectar en el costo primo porque esta familia va a estar dentro de tus gastos de operación dentro de tus gastos variables ok ahora esa es la teoría que la materia prima solamente entra en el costo de alimentos y bebidas siempre y cuando sea materia prima de alimentos y bebidas esa es la teoría sin embargo en ciertos productos por ejemplo en las pizzas si tú cada vez que vendes una pizza sí o sí le metes caja entonces en la receta estándar de esa pizza deberías de meter esa caja ¿no? y deberías de meter las cebilletas o deberías de meter los consumibles como las una cantidad de X de cápsula una cantidad de X de mostaza o de mayonesa X lo que vayas a meter ahí a lo que voy con esto es que tú como administrador tienes la oportunidad de decidir si estos productos que no son de alimentos y bebidas los integras a la receta y entonces abres una familia de desechables dentro de tu grupo de alimentos o simplemente los mantienes independiente como un grupo de gasto y los mantienes como gastos de servicio como gastos de empaque de una u otra manera tienes que considerarlos mi recomendación para ti es que si el consumible o desechable va sí o sí con tu platillo o con tu bebida mételos a la receta de alimentos y bebidas aunque no sea alimentos y bebidas mételo a la receta y abre un subgrupo que diga artículos de empaque dentro de la familia de alimentos y se inventaría como si fuera un alimento etcétera etcétera esa sería mi recomendación para que mantengas tu costo de tu platillo de tu producto para que lo tengas bien costeado y no después no hayas considerado adecuadamente como el consumo de estos desechables en algún otro momento yo creo que tendríamos que hacer otro webinar específicamente de costeo de recetas para que se aclare un poquito más este detalle pero bueno va sobre esa línea espero que te haya apoyado esta respuesta Dani excelente Alex muchas gracias sí creo que podría ser un buen tema para un próximo webinar y como última pregunta tenemos ¿recomiendas bonos por productividad para todo el personal o cómo puedes mejorar la productividad de tus meseros y del personal de cocina? ok hay muchos tipos de bonos de productividad no todos son de dinero ¿sabes? o sea entendamos una cosa la digamos que el trabajo o la productividad de nuestro equipo de trabajo en cocina o en servicio no solamente tienen que ver con la cantidad de dinero que les paga sino también con el ambiente laboral que manejas ok entonces yo lo que recomiendo yo recomiendo que tengamos una bonificación económica para nuestros jefes de departamento que de entrada es para tu gerente operativo tal vez para tu gerente administrativo y sobre todo para tus jefes de área jefe de piso jefe de bar jefe de cocina para ellos si podemos tener un solo por ejemplo puedes tener como lo hacía italianismo que tenías un solo objetivo o un solo bonificación de la unidad esa bonificación de la unidad era un porcentaje de rentabilidad del negocio y entonces esa bonificación se dividía de alguna manera entre todas estas cabezas de departamento entonces a lo mejor había 100 mil pesos de bono ok esos 100 mil pesos de bono una parte sustancial era para el gerente general otra parte era para tu gerente de cocina otra parte era para tu gerente de piso pero era una sola bonificación de la tienda ok y esa bonificación se dividía entre ellos ahora darle bonificaciones a nuestros meseros a nuestros cocineros económicas puede resultar como una problemática de evaluación porque recuérdalo el tema no es que des las bonificaciones el tema es cómo las vas a evaluar para darlas correctamente porque si no lo haces una buena evaluación lo que va a pasar es que vas a terminar dando las bonificaciones sin evaluación simplemente porque tienes presión de tu equipo de trabajo entonces yo lo que recomiendo te decía es una bonificación económica para tus jefes de departamento y ciertos reconocimientos para tu equipo de trabajo como cuáles por ejemplo quién es tu mejor empleado el empleado del mes o el mejor empleado del departamento y a ellos les puedes dar no una bonificación económica pero si por ejemplo puedes darles unas entradas al cine puedes darle una despensa puedes darle un día de descanso extra puedes darle una filipina nueva unos zapatos nuevos ¿sabes? cosas que no necesariamente son dinero pero que sí representen un agradecimiento por el trabajo que están haciendo ¿no? y por su productividad ¿por qué? porque la productividad realmente ya la estás evaluando en el jefe de departamento porque el jefe de departamento es la persona que tiene las habilidades de liderazgo que haga que tu equipo de trabajo tu cocina tu salón o todo el restaurante tengan la productividad que necesitan ¿de acuerdo? entonces te lo recomiendo por ahí un bono económico para tus jefes de departamento y para el resto reconocimientos tales como eso como una despensa unos boletos para el cine o cualquier cosa de esas que les haga sentir bien ¿no? y trabajando contigo muy bien Dani muchísimas gracias Alex son todas las preguntas podemos continuar contigo bueno pues en mi parte pues básicamente se dan todos si hay muchas por ejemplo hay otras preguntas por ejemplo ¿qué sugerencias me puedes dar para la distribución de las propinas? ese es otro tema la distribución de las propinas depende de tu nivel de propinas que tengas amigo o sea por ejemplo lo normal es que de una venta X el 10% lo recibe el mesero de propina y de ese 10% por lo menos te recomiendo que la mitad se distribuya entre tu gente de operación y la mitad se la quede la gente de servicio o de venta los meseros es decir esa es una opción hay otra opción que es hacerlo en tronco pero depende mucho del nivel de propinas que tengas si depende hay mucho de tu nivel de venta a menos venta a menos propinas pues es más fácil que hagas un tronco y una distribución igualitaria para todos y a mayores propinas pues obviamente es más fácil que hagas una distribución porcentual de las mismas María de Guadalupe espero que te haya apoyado Maximiliano en el comparativo de ventas y utilidades yo propongo tener comparativos 2019 2020 para ponerte indicadores más realistas contra lo que había sido los resultados prepandemia si claro tienes que ir evaluando tu crecimiento de ventas por supuesto tienes que irlas evaluando porque es verdad o sea hay negocios que ya no van a regresar a sus ventas de 2020 ya sea porque pues perdieron mercado porque estuvieron cerrados mucho tiempo porque les abrieron nuevas competencias etcétera etcétera pues si si tendrías que hacer un común análisis de ambos años dice hay una fórmula recomendada para definir los precios de tu menú si hay fórmulas específicas de hecho hay toda una sesión en el en el programa de rentabilidad donde les enseñamos a a poner los precios de venta poner precios de venta en tu menú es una de las cosas más importantes que tienes que hacer como administrador este es lo más importante y hacer una evaluación de tu productividad una vez al año y ajustes el precio de tu menú una vez al año es sumamente importante lo vamos a ver en el programa de rentabilidad disculpa que no te lo conteste aquí pero es un tema pues un poquito amplio recomiendas bonos ya me lo dijeron para todo el personal ok ok muy bien ok pues básicamente si son las preguntas que pude observar mi querida Dani y de parte de nosotros pues nada más les agradecemos mucho la asistencia a este webinar espero les haya aportado información importante para que puedan administrar adecuadamente su negocio y los invitamos al programa para aumentar la rentabilidad de tu restaurante que es un programa que vamos a dar por segunda ocasión con Soft Restaurant es un programa de ocho sesiones cada sesión se maneja con un tema independiente y las sesiones van desde la dirección o sea quién dirige quién es el perfil del gerente operativo cómo debe de dirigir el gerente operativo hasta hasta cómo se analiza un estado de resultados y cómo se define un punto de equilibrio para tu negocio entonces son ocho sesiones las dos primeras hablan acerca de ventas y cómo generamos ventas las sesiones tres y cuatro habla acerca de cómo costeamos todo el tema del costeo desde una receta estándar cuál es el costo potencial teórico cuál es el costo potencial real y finalmente cuál es el costo real por diferencia de inventarios las sesiones cuatro y cinco hablan acerca precisamente del recurso humano desde cuál es el proceso administrativo cómo se selecciona cómo se contrata cómo se calcula el gasto de nómina cuáles son los modelos de control de gasto de nómina y las sesiones la sesión siete perdón cuatro siete y ocho son acerca de los gastos variables y finalmente de el punto de equilibrio y el estado de resultados de un negocio cómo lo leemos y desarrollamos estrategias para él entonces los invitamos el programa va a estar muy bueno espero que nos puedan acompañar y por cierto tenemos ahí algunos este algunos porcentajes de descuento como este 20% que está en el taller espero que nos puedan acompañar muy bien Dani pues tú me dices qué más por favor apóyennos a darle like a nuestra página de Alejandro Martínez consultoría ahí vamos ahí subimos también información importante que podemos compartir con ustedes apóyennos a darle like a Alejandro Martínez consultoría y obviamente a Sobrestable a la página de Sobrestable muy bien Dani de mi parte sería todo quieres comentar algo más nada Alejandro muchísimas gracias te alvarezco tu tiempo y el haber estado aquí con nosotros veo que hay varias dudas respecto al diplomado que comentaste voy a estar compartiendo el link de la página para saber más información acerca de este diplomado directamente en el chat para que las personas que tienen algunas dudas puedan revisar directamente desde ahí sin embargo ya tomé el apunte de todas las personas que pidieron más información para contactarlos al finalizar el curso les agradezco a todos su asistencia también a ti Alejandro por estar aquí con nosotros y compartimos este tema tan importante y les deseo un excelente día a todos nos vemos en el próximo webinar que tengamos la próxima semana muchísimas gracias nos estamos viendo pronto y espero que nos acompañen en este programa para aumentar su notoriedad y bueno muchísimas gracias Dani sobre esta Normita muchísimas gracias estamos en contacto y y y y y